Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy estamos con Battlefield 4 Continuando el modo campaña En el que lo habíamos dejado anteriormente Y bueno, vamos a ver Lo que nos depara este impresionante gameplay Y a ver si podemos disfrutar De unas imágenes bastante Bastante impresionantes Por lo que... Sí, totalmente ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Hola? Pues, hemos caído al mar O sea que no sé quién habrá sobrevivido Y bueno, llegamos al punto inicial De donde comenzamos el primer gameplay Hemos obtenido una M4 412 Rex Con lo cual, pues bueno Oficial Tom's Pain Campaña, RIP Vale, pues han muerto nuestros compañeros Y yo supongo que vamos a tener que nadar Hasta la superficie, o bueno La verdad es que este videojuego Me ofrece un... He desbloqueado un logro Que lo vamos a ver Y para mí, aquí comienza el verdadero Battlefield 4 El almirante Chan Convenció a muchos de que nosotros Matamos a Mr. J Si la operación saliese mal Chan lo tendría muy fácil Para dirigir toda esa ira Todo ese odio Sobre algo real Será la guerra Vuestra misión Es sacar a unos bids De las torres Cillus sanos y salvos Un agente secreto coordinará la extracción Laszlo W. Kovic A menos que sea necesario No hagáis Ningún disparo Rekker El sargento Dan Creía que podía liderar a este equipo Dar órdenes Si le pasaba algo Su pérdida Es trágica Como mínimo No me hagas arrepentirme De cumplir su última voluntad Señor, sí, señor Que no os vea No lo haremos, señor Bien Vamos a ver Lo que tenemos que hacer Mientras esperamos A que se cargue la pantallita Espero que no le pase nada al coche Tranquilo, hermanito Estaremos bien Parece que estamos en Watch Dogs La verdad Y madre mía Si no me equivoco Esto puede ser Chicago Es que no No tengo mucha idea Pero bueno Eso es lo de menos Uf, casi atropellamos A una madre Y a su hijo Como os iba diciendo Mirad como se ven Los gráficos en alto Imaginaros Como se pueden llegar A ver en ultra De verdad O sea Hacedme caso Que va a ser increíble Creo que esos cabrones Me han echado el ojo Actúa con normalidad ¿Normalidad? ¿Lo has oído, Riker? ¿Qué cojones? ¿Tengo pinta de chino, Pat? ¿Alguien ve bien el edificio? No nos vamos a mover Hasta que encuentres Una forma de salir Vale Gira a la izquierda Izquierda aquí Voy a pasar Creo que dijo dos Dios Dios Hemos de bajar Y empezar A matar Ahora viene la parte divertida Chicos Seguimos a nuestros compañeros Hemos de llegar Al hotel Esto está cerrado Por aquí A ver como lo solucionamos Vale Nuestro compañero Lo va a abrir No tenemos armas Maldita sea Esperamos encontrar Algo de munición Dentro del hotel Pero bueno Primero Lo primero Es salvar a los VIPs Que es Lo que nos ha encomendado Nuestro Capitán Ah Una bicicleta Subimos por esta escalera Pues si Supongo que Hemos de subir Por esta escalera Otra no nos queda Como veis La panorámica De la ciudad Es increíble Y vamos a ver Esto que es Un helicóptero Los chinos Están en todas partes Ahí lo podéis ver Pues esto No me No pinta nada bien Nos abrimos camino Si ciertamente Vamos a ir allí Para ver si podemos Hacer algo Porque ahora mismo Estamos bastante Bastante Desocupados Las misiones especiales Chinas Que asco dan Vale pues Aquí ya entramos Al hotel Y el vestibulo Está despejado Y hay que llegar Hasta los VIPs Ya siguen mis compañeros No tengo ni puta idea A donde ir Ah vale Hay que pulsar aquí Ops Vale Pulsamos Abrimos el ascensor Entramos No tenemos armas Uff Si que tenemos Uuh Pim, pim, pim Pim, pim, pim Dame eso Dame si es que Este es mío Ah Donde está Dame eso Ahí está Muchas gracias Una U M P 45 Hostia ¿Tú sabes lo que es esto Tío? No lo veo Los VIPs están en la planta superior Debe de ser el sky VMP 40 Joder Más chinos Tío Este murió Este murió Está despejado Vamos muchachos Ya estoy Joder A ver si es verdad Acaba de abrir la puerta Después de tres años Van conmigo Si Ya lo digo yo A ver si nos damos prisa Ya está ¿Todo bien? ¿Estás bien, Reque? No Pues tendrá que ir por aquí abajo Me jodas que esta puerta no se abre Tío Dita sea Mis compañeros Piso 41 Listo Fua Si, si, si Vamos, vamos Este es nuestro piso Todo despejado Estamos cerca Estamos demasiado cerca de los objetivos Madre mía Hostia, como entramos aquí El tío Se han muerto Esa es nuestra habitación Joder Mi mierda No hay nadie con vida Chicos, llegáis tarde ¿Por qué crees que me cambié de habitación? Si puedes moverte, COVID Para que nos necesitas Cruzar el pasillo Es más sencillo Que cruzar la calle Entrada aquí Ahí están nuestros VIPs Vaya genial Joder Podría de Supongo que será de Sprite O algo así Hay que sacarlos sanos y salvos Solo tenéis que saber eso Me llamo Han Este es mi marido Gracias por venir Chinos Lo típico Pero vamos a ver Cómo se sube arriba Mierda, maldita sea Bueno, vamos a ver Si los podemos sacar Sanos y salvos Aquí no hay nadie Vale Si no funciona Estamos juntos Si, va a funcionar Vamos a llegar al tejado Sanos y salvos Quizás sea Maldito tejado de mierda Estáis todos aquí detrás mía Vale Allá vamos Tres Dos Uno La acción comienza Míralo Hostias Este le he volado a la cabeza Ahí, ahí Esa ha sido buena No os vais a rendir Y tampoco Este está muerto ya Muerto Aquí han muerto Dos de un tiro O sea que está bastante bien Muerto Mira de francotirador este A ver si le puedo dar Ahí está Trágate esa bala baby Mierda, 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 mierda Qué buenos que son Vale, pues ya muero Necesito munición Vale Ahí está Muerto Este no me voy a rendir Hasta matarlo Joder Maldita sea Nada, no le queda nada de vida ya Ah, mira Se acaba de bajar el tío Vamos a ver A ver A ver si le sorprende con una granadita Igual se la tiene que tragar Maldita sea Madre mía Madre mía, vaya Bien Bien Campaña Hemos obtenido plata Y hemos obtenido una SG-553 Mira, a la granada no le llegan a Yan aquí Pero Vale, muerto Ya lo creo Joder Que no me quedan munición No, si ¿Un tanque? ¿En serio? Pfff Joder No me quedan nada de balas Joder Maldita sea Muerto Joder No me quedan más balas No me quedan más balas Nos está siguiendo Seguida adelante Listo Vamos chicos Sal Prisa Emocionante Battlefield 4 Emocionante No me quedan balas No pasa Aquí debe de haber munición Os espero Maldita sea lo que hay abajo Bueno chavales Si os ha gustado este gameplay Espero que lo compartáis Le deis a favoritos Me gusta Y bueno pues Recordad que va a haber más Porque esta campaña es demasiado larga Y bueno Muchísimas gracias por todo el apoyo Y nos vemos en el siguiente gameplay Adiós Adiós